Mis papás están destrozados, tristes porque nunca se despidieron de él. Emanuel Calderón Herrera, de 42 años, salió de Puebla, México el pasado 15 de julio, buscando llegar al norte del país y cruzar por Ciudad Juárez a los Estados Unidos. Decisión que tomó sin contarle sus planes a su familia. Pues yo creo, no nos quería avisar para que no tuviéramos con el pendiente. Entonces tomó la decisión de irse y pues salió rápido y nosotros también ni habíamos sabido. Pues como todo el tiempo lo víamos por acá y lo encontraba yo y eso pues todo el tiempo todo pensando que no lo veo unos días pero lo vuelves a encontrar los ocho días. Fue por rumores en su pueblo que descubrieron lo que estaba pasando con Emanuel por lo que viajaron a la Ciudad de México, donde estuvo con unas tías quienes tenían la ubicación de su celular, por lo que decidieron contactarse con autoridades estadounidenses a quienes les compartieron las coordenadas. No, apenas hoy fui aquí a Relaciones Exteriores a Puebla porque anduve investigando ayer y me dije que dieron que fuera yo y a las nueve de la mañana, nueve treinta, me visitaron y fui pero también todavía no tenían información porque decía que todavía el cuerpo no lo levantaban entonces ellos me decían que a lo mejor no era cierto, que investigáramos primero bien para que se sepa si él es o no es. Emanuel fue visto por última vez vistiendo un pantalón azul marino, chamarra negra, tenis negros y mochila negra. La última ubicación que señaló su celular fue justo en la zona de la calle Paisano en la ciudad del Paso, lugar donde la mañana de este jueves fue encontrado un cuerpo. Sus familiares aseguran que desde el lunes 24 de julio el celular no volvió a cambiar de ubicación. Pues ahora sí le digo a usted lo que ahorita buscamos si quieres, pues que sí sea él y pues traerlo, traerlo a ver, buscar la manera más que nada de pues regresarlo.